A posterior de Navidad se procedió ya a la notificación, no solamente de los infractores de la ciudad de Salta, o que viven en la ciudad de Salta, sino a todos, a todos, tantos vehículos de otros lugares, a vehículos de transporte público y a los que correspondan, hayan infraccionado, bueno, tengo conocimiento de ello, que hayan infraccionado, bueno, sobre los excesos de velocidad o sobre la falta de luces encendidas, ha sido notificado en su domicilio, están saliendo en tanda de 5.000, ¿sí?, por semana, las notificaciones, bueno, porque el correo argentino, según lo que me habían informado, no daba abasto por la cantidad de infracciones, bueno, que se están enviando. Así que, bueno, es una realidad esto. ¿Se maneja algún número específico con respecto a la cantidad de fotomultas que se han labrado y que se han enviado ya? Mire, yo no quiero hablar de números específicos, quiero hablar, porque si hablo de números específicos, van a tratar de interpretar o de llevar al tema de que tiene un efecto recaudador esto. Y simplemente el objetivo primordial es no exceder los valores de velocidad, para aquellos que dicen que la municipalidad tiene como objetivo recaudar, que no se excedan los valores de velocidad si la municipalidad no recauda. El objetivo teleológico, o el más importante de todo esto, es salvar vidas. Entonces, en aquellos lugares donde hemos situado los cinemómetros fijos, y también los móviles, puedo decirlo, se han reducido los valores de siniestralidad. Estamos hablando de una reducción del 25%. Y por otra parte, también, o sea, el plan de concientización, una serie de cosas, ha causado un efecto importante. Usted fíjese que para las fiestas, tanto navideñas como para el Año Nuevo, estamos hablando de una reducción bastante amplia respecto de lo que fue en las fiestas anteriores, en cuanto a la reducción de la siniestralidad. Para ello, bueno, el informe del San Bernardo y lo que informa el Samec, respecto al tema de la accidentología, en el ejido municipal hablo concretamente.